Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draculera habla. Bienvenidos a Draculering Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Special Edition, el Dobakine. Bienvenidos al mundo de Bjor y de Lidia. Bienvenidos a las ruinas glaciales del Alftand. Bienvenidos a la questline principal de Skyrim. Bienvenidos a la aventura. A la aventura que va a empezar ya. Porque aquí se va a liar muy parda, así que atentos. Venga. Relaxing. Vamos. Venga. Cuidado. Ande. Perfecto. Lidia está on fire, fijaos. Lidia está muy guay, tío. Se nota el este, el equipamiento. Hoy no hay cafelito guapo, ¿vale? No hay cafelito guapo, os aviso, porque acabo de grabar el capítulo anterior, ¿vale? El capítulo donde se rompía, bueno, le hacíamos el rip a... Le hacíamos el rip al... Al vaso. Eso siempre se me ha dado bastante mal. You know, el tema de... El tema de ir saltando. Los platformers, ¿sabes? Grande. Grande, draglor, grande. Eres un grande. Venga, pavor, este lo tengo ya. Pero bueno, lo pillo, da igual. Vamos. Vale. Ojito, ¿eh? Ojito al dato. Venga, empecemos. Aquí los hechizos que tenemos contra esta gente, poco va a hacer, pero bueno. El encantamiento, quiero decir. Pero bueno, no me importa. Tenemos mucho daño. Estamos en dificultad legendaria. Pero me gusta el daño que tenemos y vamos bien. Vamos muy bien. Venga. Open it. No. Relax. Relaxing. Perfecto. Mira, otro escudo. Pues no tengo ya. Tengo tres, creo. Tengo tres. Tres o cuatro. Vale, vámonos. Lidia, por aquí. Vale, que había que ir a trampa. Cuidado. Venga. Vale, como la araña no se entera. No se entera. Vamos a ir subiendo un poquito de arquería y discreción también. Aunque discreción estoy a tope, creo. Creo que sí. Diría que estoy a tope. Venga, un poquito de exploración. Poción de guante de curación. Y nos vamos. Cuidado, eh. Vale, aquí vienen esferas. ¿En serio? Vamos hacia el límite sombrío. Vale, vamos hacia lo más profundo de... de este lugar. ¿Puedes dejar de romper las ganzúas? ¿Qué pasa, claro? No. 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 Una tontería. Tormenta de fuego. Esto nos irá bien. Vamos, 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 vamos. Voy bastante flipado, eh. Pues nada. Venga. No hay tiempo que perder. Vale, aquí también salía un poquito parda. Esta es la parte de abajo. Venga. Hop. Ouch. Venga. Voy. Vale. Perfecto. Es costoso, es duro el camino. Es duro este el camino hasta llegar. Pero conseguiremos. Vamos al inmaculatorio. ¿Al inmaculatorio, Draglor? Sí. ¿Nunca habéis estado en un animaculatorio? ¿Eh? Vaya. Perdón. Es un sitio donde vas y te animaculan. ¿Really? ¿Really? Dos oros, gracias. Eres muy generoso. Anda que... Me dais mucho asco. Cuando os ponéis en este plan. En el plan rancio. Bueno, empezamos con enemigos un poquito más fuertes. ¿Qué os parece? Vamos allá. No este, pero bueno. Vendrá. No os quedáis que esto va a ser siempre así. Talentes de enanas sin poder. O esferas dañadas. Pérame, pérame, pérame. Pero pérame. Venga. Perfecto. Pero párate, eh. Está ahí donde le caña con el... Joder. Con la del golpe carrera. Vale, y esta es la primera pista de lo que viene ahora. Los sacos de hue... Los sacos de huevos. Vale, guarda. Guarda. Vale. Gracias. Por fin. Bueno. Desde aquí ya podría empezar a fustigar aquí a los... A la gente esta. A la gentuza. Venga. Perfecto. Voy a empezar a utilizar... Trampa de alma. Necesito gemas de alma llenas. Y como ahora vamos a enfrentar a los enemigos que son susceptibles a... La trampa de alma, pues... Aprovecharemos. Ahora vienen cabros y falmers. Venga. Hola. ¿Qué haces? Venga. Perfecto. Grande. Lujísimo. Y bueno, no hace falta decir que esto... Otra vez. Gracias. No hace falta decir que esto... Difícil. Un casquillo enana... Y una poción... Y un cadáver... Me voy. Me voy. No quiero malgastar mi tiempo en ti. Vale. Ouch. UCH. Sasa, sa, sa. Sasa, sa. Sasa, sa. Sasa, sa. Sasa, sa. Cuidado eh. Mierda. joder me confía maldita sea, tío ¿qué haces? venga, pasando de todos vale va, tira joder venga ya, con la tontería ¿qué había allí? ¡bam! ¡mierda! ¿quién viene? en plan quiero mi muerte no me dejes así venga vale, guarda aquí y así lo tenemos ya más listo hola no te caigas, tío ¿qué haces? ¿has aprendido a hacer parkour ahora? que puta, tío sin magia otra vez es que me la fundo con la me la fundo con la trampa, tío bajaré la vida primero y luego ya le tienes la trampa a Draclore que pareces tonto hostia vete a la mierda hijo de perra bitch ¿qué haces? ¿bri? vétase ya, tío me estás empezando con los cojones ya, eh voy a empezar a actuar como un que pares ahí no dejes ni respirar ahí estamos ahora sí no, dale las fechas de Falmer que son lo peor son lo peor del mundo venga no hay problema no hay problema ¿tú qué? ¿qué miras? voy muy flipado y muy rápido ¿vale? voy muy rápido perfecto perfecto gracias Lidia relujo creo que no puedo gracias Lidia tampoco podía tampoco hubiera podido mira, este estaba rico el hombre tampoco hubiera podido meterle la trampa de alma no quería esto pero bueno, pasa nada tengo Mercadonigi ¿ya tienes pasta? sí sí of course a ver ¿qué me das? ¿con qué te doy? esto quédate como no me hace falta tanto, tío y de repente voy a conseguir a más se lo daré Lidia los escudos y de aquí no sé si tengo algo que podía darte sí esto vale esto me lo quedo todo los cuernos de cabra y todo esto lo quiero esto paso vale, lo dejo así chao hasta que te vuelvas para mí para mí para mí venga avanzando ¿qué tengo en el 6? no tengo nada pues de momento como la voy a joder como la voy a utilizar bastante ahora en serio Draclore, tío ponlo en 6 soy medio imbécil, tío en serio cuando hago estas cosas es como ¿qué haces, Draclore? bien claro que sí claro que sí venga realmente no lo utilizo para para hacer power leveling ¿vale? no utilizo la trampa de arma para power leveling la utilizo para para llenar gemas pero bueno que ya me está bien también ¿sabes? ya me está bien venga ingredientitos que me irán muy bien y aunque vamos pero bueno puedo coger un cuerpo de estos y ir metiéndole caña a la trampa de alma sin ningún problema sin ningún problema dale, nana la pillo la vendo bueno vamos a empezar a la fiesta cuidado con aquel tío cuidado con el maestro cuidado con el maestro no tengo resistencia la descarga no cuidado con este vale vale venga contra elante vale vale ya está ya está perfecto vale perfecto ¿estás bien? si más peligro tío más peligro tiene más peligro esta gente que que mother of god mother of god a ver espera 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 vete para atrás échate un ojo por aquí a que tienes vale aquí en las casinas venga eso es para salir eh ruinas glaciales esto es para salir hay que seguir explorando hacia abajo vale túnica azul de mago aceite muchos ingredientes fragmentos mierda no quería coger eso cojo esto que hay muchos ingredientes aquí y esto va a ir de lujo también curar heridas vale pero a mí no puede ir bien para curar a a lidia aunque recuerda que tienes la parálisis vale para ella o sea tienes el hechizo de como se llama esto secreto protector era no la presa presa de mora vale guardo venga echad un sombrío vamos con él venga para todos un poco vale dejad a mi mujer vale perfecto aguanta bien me lo ha cascado quería pillarle el alma a alguno de estos esa hostija que se ha caído esa hostija que se ha comido lidia me ha dejado tocada me ha dejado tocada venga me llame a la cara cuando te hable estoy muy concentrado hoy no sé si os habéis dado cuenta estoy muy concentrado es que no quiero que le pase nada tío no quiero que le pase nada vale dale algo a a lidia vale dale pues todo esto que no quieres mierda dale el set de los cuchillas los escudos de hierro y ya está así tú te vacías un poco y y mucho mejor vamos eh fuerza desplacable draglora que luego vas a tirar el fux roda y te sale el nighi vale catedral 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 de alftland de flatland hay una fiesta aquí en flatland venga animaculatorio quiero que me animaculen cuidado 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 lidia hay trampas cuidado vale lidia no me lo mates por favor tengo el 6 aposta lo has hecho aposta ande oh oh como van a husmear eh por el falmer primero que aunque es solo falmer nos puede dar problemas eh venga grande otra vez draglora acuérdate bien donde estas pechinas de ébano de lujo el tonto eh le ha cascado ahí lidia con su arco que tiene flechas de ébano que he hecho coño flechas de ébano a la saca vale os va a husmear por aquí paso para arriba abrir la puerta hacer el nórdico y el muélfico a ver que es una reverente bueno lo pillo y lo vendré sin ningún problema vale no centurina ¿no? tenemos level up lo reservo ¿vale? lo reservo para por si acaso vaya dos tío vaya dos gracias de lujo gracias 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 vámonos vámonos veamos por aquí no había nada ¿no? nada no me acuerdo de ti ya lo estoy haciendo ayúdame humanas y ahora tú así nunca me acuerdo ¿eh? de que está algo nada me acuerdo de que está ande para ver los sangrientos al golpear inflige tres puntos de daño sangrante durante cinco segundos este escudo está muy guapo para hacerse por ejemplo un personaje así rollo rollo bárbaro cosas así ¿sabes? o vikingo sobre todo vikingo en fin y acabo también los valores van un poco más con armas a dos manos y cosas de estas eeeh ah esta también lo tengo creo vale esta es la de la lavador que nos lleva a Skyrim salida perfecto mecanismo enano uh eso mierda no lo habéis visto bueno es igual se abre esto y se enciende el y límite sombrío de lujo hemos llegado perfecto perfectísimos y esto motherfuckers es límite sombrío sitio siniestro oscuro pero precioso en definitiva precioso precioso pues chicos vamos a dejarlo aquí ¿vale? dejados que era enfadado docía ¿eh? vamos a dejarlo aquí en el próximo capítulo hemos llegado ¿eh? hemos avanzado mucho hasta aquí hemos poco a poco ¿vale? nos hemos ahí enfrentado a muchos falmers peligrosos nos hemos nos hemos visto involucrados en batallas bastante peligrosas sobre todo para Lidia hemos tenido un par de tropiezos pero hemos llegado al límite sombrío y ahora nos espera también mucha candela aquí ¿vale? mucha telita sea como sea gracias por acompañarme gracias por seguir conmigo en esta aventura en esta serie gracias por por seguirnos a Bjorn y a Lidia y nos vemos en el próximo capítulo ¿de acuerdo? un fuerte abrazo a todos hasta luego un poco chau y a Lidia chau y a Lidia chau y a Lidia